Planes S.A. es una empresa vallecaucana fundada en 1966, líder en consultoría de ingeniería. Algunos de sus proyectos más representativos son Diseño estructural de la Plaza de Toros de Cañaveralejo ha sido la obra insignia de las ferias de Cali por más de 50 años, brindándole alegrías a la Sultana del Valle. Interventoría de las obras civiles de la destilería de alcohol carburante y de la planta de cogeneración de energía del ingenio Mayagüez, líder en la producción de derivados de la caña de azúcar en la región andina. Supervisión de la interventoría técnica legal, administrativa, financiera y operativa del contrato de concesión de la malla vial de Corabastos. La central de abastecimiento más grande de Colombia. Interventoría de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Mallarino. Esta planta ha abastecido de agua potable a más del 50% de la población de Cali desde 1977. Planes S.A. también ha contribuido al progreso de la movilidad y el transporte de Cali por medio de los siguientes proyectos. Interventoría del Puente de los Mil Días, el cual conecta dos de las más importantes arterias viales de Cali, además de las realizadas en la calle Quinta, Avenida de las Américas y Tercera Norte. En la actualidad, Planes S.A. está trabajando en el desarrollo de la terminal Calima, una obra que le cambiará la cara a Cali. Planes S.A. sigue comprometida en llevar soluciones a más personas, construyendo una Colombia mejor para el futuro. Así lo ha hecho por más de medio siglo, teniendo como puntos de partida la honestidad, la calidad y el cumplimiento.